Presidente Abinader, en la próxima reunión en donde usted esté con todos sus funcionarios, reclámele que cojan el teléfono. Presidente Abinader, reclámele a sus funcionarios que le tomen el teléfono. El teléfono a los compañeros, el teléfono a la sociedad, el teléfono a las juntas de vecinos. Reclámele que cojan el teléfono. Porque si siguen en esa tesitura, van a desconectar el gobierno de la base, de la sociedad y de los actores políticos, culturales, de salud, de todo el sistema. Presidente, pídale encarecidamente que cojan el teléfono. Pídaselo. Pero pídaselo que yo sepa que es un boche que usted le está dando. Pídaselo. Pídaselo. Pídaselo.